Bueno, está conmigo el abogado Luis Lorenzo Sandoval Asencio, quien, aparte de una larga trayectoria jurídica y de ser presidente ahorita, fuiste presidente del... Del Consejo Jurado de Colegios y del Colegio de Abogados. Y fundador, ¿no? Tú un poquito muchas ideas. Así es. Hacer un organismo como cúpula de los colegios de profesionistas. Es correcto, Hernando. Bueno, y en ese carácter llegas ahora como representante ciudadano al Comité de Adquisiciones del municipio de León, en base a un nuevo reglamento, una nueva norma. Sí. A ver, platícame un poco esta experiencia, ya son seis meses, ¿cómo lo han visto ustedes desde afuerita? Yo creo que... Medio adentrito. Sí, claro, de ambas partes. Hasta ahorita la experiencia ha sido, creo que, bastante afortunada. Nosotros somos tres ciudadanos que estamos colaborando con el municipio a propuestas de organismos de la sociedad civil. Dos de materia empresarial, que son la con Camín, el Consejo Coronado de... ¿Empresarial? ...de empresarial, nosotros como profesionistas. A mí me hubiera gustado que hubiese un patronal de profesionistas y un tercero que fuese más de la sociedad civil. De Servi... Ah, de los organismos, los que se llaman ahora OSC. Sí, por ejemplo, para que estuviese más equilibrado, ¿no? Pero quizás en la propuesta de cambio de reglamento que se va... Se expone que esta semana nos la van a mandar, pudiésemos ahí incluir esa figura. ¿Cómo lo vemos? Bueno, el intercambio de experiencias con mis compañeros ha sido grata. La participación ha sido constante. No hemos faltado prácticamente a ninguna reunión. Si no va el titular, va el suplente. Y sí hemos puntualizado temas con el municipio. Afortunadamente, se nos ha hecho caso. Y nosotros lo que queremos es que se note que nos interesa y que queremos que nuestra ciudad sea mejor en todos los sentidos. Digo, durante mucho tiempo no fue tema cómo el municipio hacía sus adquisiciones, que compraba, que no compraba. El municipio de León ha ido creciendo. Ahora consume muchísimos servicios y muchísimos bienes. Y particularmente el trienio pasado, yo creo que hubo varios escándalos y en la percepción pública se quedó la idea de que no se estaban haciendo las cosas bien, no se estaban haciendo con transparencia. Hubo preocupación por eso. Y bueno, le toca a esta nueva administración empezar a probar que sí se puede. Y también ya surgieron los primeros temas de que, pues luego hay proveedores que ya se acostumbraron a las viejas formas de Lorenzo, ¿no? Es correcto, Lorenzo. Fíjate que hay dos temas que me gustaría comentar a raíz de lo que tú dices. Uno, nosotros estamos como ciudadanos representando en el Comité de Adquisiciones del municipio, pero resulta, porque este es un tema que no se toca. Hay muchas entidades paramunicipales. Así es. Son 10, 15. O sea, la más importante es Zapal. Zapal, por ejemplo. Digo, pero está el Instituto Cultural de León o está el Zoológico, no sé. Donde tiene su propio comité. Explora. Pero lo hacen como a la vieja usanza, como dices. Entonces, creo que... Entonces, el reglamento no centraliza. No, no abarca. Entonces, yo creo que lo correcto es que en esta nueva propuesta que en lo personal quiero hacer es que este reglamento permee a las paramunicipales para que se ajusten a los parámetros mínimos de este reglamento municipal. O sea, yo digo, ¿cómo? Si aquí estamos viendo estos temas, seguramente se ven allá, pero se siguen viendo a la vieja usanza, el oscurito, sin claridad. ¿Asignaciones directas, invitaciones restringidas, concursos medio...? Mira, sí. ¿Amañados? El típico ejemplo fue el que está suspendido, que es el de Parques y Gardienes, por una razón bien sencilla. Imagínate tú que se hace la licitación, como se venía haciendo hace tres años, hace seis años, hace nueve, no sé cuántos años. Y bajo la premisa de que urge, porque ya se va a acabar el contrato. Eso. Pero el tema más importante, Arnaldo, es que imagínate tú que se dice vamos a mantener Parques y Gardienes en esta zona. ¿Qué implica mantener Parques y Gardienes? Lo cambio. Que la licitación fuese mantener los autos. ¿Pero qué es? Lavarlos, es echarles gasolina y aceite, es llevar los armecánicos, cada cinco mil, que es la hojalatería. O sea, y aquí en Parques y Gardienes es lo mismo. O sea, ¿qué implica? Mantenimiento y limpieza. Poda o no poda, barrer las horas. Agua o no agua, abono, insecticidas, no se dice nada. Bueno, y toca un asunto delicado, porque hay unas plagas terribles en los parques públicos que afectan a la flora. Y que en la licitación, la convocatoria no viene nada de eso. Viene mantenimiento para que se diga a Gardienes, y en fin, así como que muy genérico. Por eso se suspendió, porque no está claro. Entonces, si ese es un tema de 100, imagínate cómo no habrá por otros lados esos temas que no son claros. ¿Consideras que la participación de ustedes ha enriquecido esto? Ustedes fueron ahí muy decisivos a la hora que hicieron este tipo de observaciones. Sí. ¿Y luego no cobran ni un peso? No. ¿Tienes que leerte unos mamotres así? Sí, es correcto. Y lo peor es que nos citan un día antes. O sea, a lo mejor nos citan dos días antes, pero la información nos la proporcionan vía correo un día antes. Y como dices tú, son más mostretos porque son que la licitación, que la convocatoria, que la orden del día, que los anexos. Y ahí te llevas dos, tres horas en la pura lectura. Entonces, si llegas un poquito apresurado a las juntas, con información muy genérica, sin poder profundizar. Eso es lo criticable de este sistema, que esperemos que cambie. Yo lo que noto en esta administración es que sí tienen ese interés. Hay ganas. Sí. Bueno, luego se les ocurren cosas. El síndico Medina proponía la idea de un testigo social como está en la legislación federal, donde no ha servido de mucho, déjame decirte. Y ustedes dijeron, a ver, ¿de qué se trata? El testigo social cobra, recibe un contrato para hacer este tipo de análisis que tú señalas. Y luego, de alguna manera, avala que todo estuvo de acuerdo a la norma. No hace falta en León. No. Yo más bien pensaría que esto tendría que evolucionar hacia estos esquemas ciudadanos. Repito, en las paramunicipales, como ejemplo, en la nueva propuesta, para efecto de que sepamos también qué están haciendo en otros lugares. Porque al final de cuentas el recurso público. Yo cuando llegué a este comité no entendí eso. Porque decía, el comité del municipio de León, y tú te imaginas... Y ahí pasa todo. Sí. Y luego llega si no... El CIA, por ejemplo, es una... La licitación de la basura de hace dos años. Y que no entra con nosotros. O no sé, es que hay tantos que luego, la verdad, ni los conoce o no. El comité de obra pública no tiene observación ciudadana. Yo no sabía que existía un comité, pero... Que no, sí. Entonces, si te digas, hay temas que inclusive ya estando dentro ni siquiera sabes que existen. Y tú dices, bueno, ¿cómo es que si el patrón o el jefe o el que puede lo más lo hace? ¿Cómo es que...? Es como un poquito en derecho. El que puede lo más puede lo menos. Entonces, ¿cómo es que los de abajo no hacen lo que hace el jefe? Eso todavía no lo entiendo. Espero que podamos evolucionar este año a ese esquema. Para que seamos tres aquí, pero luego otros tres allá. Entonces, si multiplicas, a lo mejor ya somos 30. O cambiar el esquema. A lo mejor se podrían centralizar de alguna manera ciertas adquisiciones bajo procedimientos ágiles y darte más cuenta de lo que está pasando. Quizás sí, pero lo veo complicado. Te explico por qué. Si estando en el comité municipal tenemos sesiones una vez por semana y a veces dos y a veces tres, si este comité agarrara todo tendría que sesionar diario. Y no habría... O sea, los regidores ni siquiera tendrían tiempo para otra cosa. Y sabemos que hay muchísimos temas. Entonces, yo creo que está bien el esquema pero que se abra para que el zoológico tenga su comité o zapal pero con diferentes ciudadanos de diferentes organismos para que entonces en lugar de que seamos tres ciudadanos a nivel león que... ¿Cómo les cae a los funcionarios la participación de personajes de la sociedad civil o de testigos de la sociedad civil? Creo que la oposición, bien. Han hecho buena labor, buen contrapeso. El regidor Sergio Contreras, Salvador Ramírez Sargote y Jorge... Cabrera. Cabrera. Han hecho un buen contrapeso. De los del PAN, al que más veo participando es al ingeniero Medina que la verdad con mucho estilo se nota que tiene... Las tablas. Sí, así como que sabe torear, sabe hacer bien las cosas, tiene todo muy bien estructurado. Los otros casi no participan. Y los funcionarios, solamente he dicho, los del área de adquisiciones, que antes yo creo que se sentían más libres que ahora. Sí, por ejemplo, el director... Les observaron que las bases estaban más de la legislación, esa de la que hablas. Sí. El director, bien, porque está en la apertura, también un poquito, al principio descontrolado, porque... O sea, tanto la oposición como los ciudadanos le hacíamos observaciones y no se la esperaban. Como está... Porque dices, están acostumbrados. Los querían de convidados de piedra. Sí. No esperaban que salieran tan participantes. No, y la misma oposición que ha hecho una labor de a ver por qué no hicieron esto o por qué no lo aclararon. Entonces, eso ha dado pauta que el director sea muy cuidadoso y cada vez estemos perfeccionando y mejorando las juntas del comité, que puede ser aclaraciones o licitaciones o la designación del ganador. Pero bien hasta ahorita. Muy bien. Preguntarte finalmente, ¿se discute entonces? ¿Llega pronto el proyecto nuevo reglamento? Yo creo que sería bueno ventilarlo, hacerlo muy público, que participe la sociedad también. Fue una pregunta que le hice al comité el lunes pasado que tuvimos la última junta y el ingeniero Medina se comprometió de dos a tres días que se vencerían mañana a que nos estarían dando la propuesta para que nosotros en una semana, ese es el único problema que le veo, pero bueno, digo bueno. ¿Por ejemplo, participó la oposición en la elaboración de esa propuesta? No sé quién la hizo. Aparentemente funciona el inicio. Me parece un poco viejo estilo que sea el panel que lo prepare. Lo más seguro es que así haya sido y la idea es que nos la muestren esta semana. Nos van a dar una semana, me parece poco, pero bueno, prefiero eso a nada para que le hagamos las observaciones, tanto los regidores como los que estamos en el comité y entonces con las observaciones se vaya al organismo este de Hacienda que creo que es el que nos estudia y luego siga el proceso legislativo interno del municipio. Que lo apruebe el ayuntamiento. Hay que estar muy atentos porque todo esto se generó el nuevo. Me parece que eso fue conflictivo o que una administración saliente reforme el reglamento y se lo deje a la nueva así como si no te va la bronca y yo hice lo que quise. Así es. Pero está bien que lo reformen sin perder la posibilidad del punto de vista de la transparencia y de la participación en este caso de representantes de la sociedad como usted. Es correcto. Yo creo que fue una buena idea. Tiene muchos detalles de problemas de operativos. La idea es que con la reforma se puedan concretar a términos más fáciles de darle seguimiento para todos. Luis, gracias por estar aquí. Dice que traes una gente muy ocupada y abrimos el espacio. Gracias por la invitación y gracias a todo el público. Muy importante. Sigamos en contacto. Gracias. El abogado Luis Lorenzo Sandoval. ¿Ya no estás en el colegio? De abogado sí pertenezco en el Consejo Coordinador. Pero en la presidencia ya no del Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas pero conserva ahí su espacio en el... Es por un año, ¿verdad? Aquí en el comité son tres años. Tres años. Comité de Adquisiciones como representante social. Vamos a seguir sobre este tema que resulta importante después de las cosas que se han publicado también en estos días. Voy a una pausa. Vamos a platicar con la directora del DIF en un momento más. Gracias.